Buenas, nuevo episodio del podcast de Javier de San Pedro, con Javier de San Pedro. Y hoy, a nivel anecdótico, por algo que os voy a contar ahora, tenemos invitada, que es doña Carla. Seguro que no la conocéis nadie, pero está Carla aquí hoy conmigo. Buenas, bienvenidos. Resulta que ayer estuve trabajando hasta ultratarde, he dormido como cuatro horas, cuatro horas y veinte, creo que me marcaba. Y voy hoy un poco en automático, he dicho, Carla, vente al episodio, sálvame la vida un poco, y así hacemos que el episodio no sea todo automático y que yo lo cuente todo un poco absurdo y le das un poco de cordura a estas cosas. Y aprovechamos y hacemos algo distinto. Exacto. Y es curioso porque justo me he levantado esta mañana y, algo que no debía haber hecho, pero al poquito de levantarme me metí en Instagram para ver los mensajes y demás, y había uno de Tamara, que Tamara, infinito cariño y amor por ti, pero que decía, había compartido que había estado hasta las dos y pico de la mañana trabajando en completar con las tareas que tenía que cumplir en el día, y me puso, Javier, creo que esto no es el mejor ejemplo, es decir, comunicar que te has acostado súper tarde trabajando y que no te vas a dormir hasta que no terminas de trabajar, creo que no es un buen ejemplo para comunicar. Y me decía, tampoco es un buen ejemplo porque el otro día me había comentado que tuve que hacer una comida prácticamente con el zoom enchufado en una reunión con alguien del equipo para esto y que lo estaba haciendo mientras comía y decía, Javier, no es buen ejemplo que comuniques esto. Y lo mismo, infinito cariño por Tamara, pero quería un poquito... Bueno, ha inspirado este episodio, como no le vamos a tener cariño. Exacto, inspiración para el episodio. El hecho de que no creo que tengamos que hacer todo como por modelos o pensando en los demás. He dicho a Carla, oye, creo que podemos conversar un poquito sobre este tema, porque Carla, a lo tanto, también cuando antes se dedicaba a Instagram y publicaba bastante, pues también recibía un montón de interacción, como más o menos hace todo el mundo. Exacto. Y creo que muchas veces no hacemos las cosas, o que haya personas que les pasa que no hacen las cosas, o no comunican las cosas, o les da miedo documentar un poco lo que hacen, por ese miedo de decir, ostras, es que a lo mejor no soy el ejemplo adecuado, o no estoy diciendo exactamente lo que toca, o no voy acorde a lo que es el diálogo social que estamos moviendo en este momento, y nos limita muchísimo. Porque no pienso que tengamos que ser modelos de nadie, porque no nos pagan para ser el modelo a seguir de ninguna persona. Y porque realmente es un poco abstracto. En el caso concreto, por ejemplo, sé que no es bueno estar hasta las tantas de la noche, no es lo más saludable, el hecho de estar hasta las tantas de la noche haciendo un objetivo, intentando terminar con las tareas del día. Pero también es cierto que considero súper importante que si tú te marcas algo y tienes una promesa contigo mismo, tienes que cumplirla. Porque en el momento en que pierdes las promesas que haces contigo mismo, estás fastidiado. Entonces, intento siempre que puedo. Si me marco, oye Javier, como si fuese en tercera persona, ¿vale? Pero, oye Javier, hoy vamos a hacer esto. Una vocecita. Pues, exacto. Si le digo a ese Javier, oye, vamos a hacer esto, hay que hacerlo. Porque si le prometo, oye, hoy vamos a hacer estas cosas, lo que quiero es mantener esa promesa conmigo mismo. Entonces, eso me parece más importante que el descanso. Sobre todo cuando es un día puntual, que no es algo que se haga todos los días. Y este mes justo va a ser un mes de currar a tope. Y por lo tanto, pues, voy a tener que priorizar y voy a tener que marcar ciertas cosas que son más importantes que otras. Y por lo tanto, pues, no considero para nada que sea un modelo ni que nadie tenga que hacerlo. Que quien quiera puede copiar, quien quiera puede no copiar. Pero que no tengo por qué hacer todo exactamente como la gente considera que toca hacerlo. Y me gustaría saber un poquito tu opinión al respecto, Carla. No es tu mes para ser un referente entonces, ¿no? No, pero yo es que antes sí que era un poco más estricta con lo que pensaba sobre la imagen que transmitíamos en redes sociales. Sobre todo cuando alguien es un influencer muy grande, gente que trabaja 100% de su imagen. Sí que pensaba, ostras, cuando meten la pata, cuando dicen algo que no, cuando se mojan demasiado. Decía, madre mía, al final es su trabajo. Tienen que ser 100% coherentes con lo que dicen. Tienen que asegurarse al máximo de que transmiten una buena imagen, de que son un buen ejemplo, de que nada de lo que se diga puede ser mal interpretado. Eso antes, ¿vale? Pero con el tiempo, no te voy a decir con la da, porque no, pero con el tiempo y conforme las redes van avanzando y demás, cada vez me vuelvo como mucho más tolerante y mucho más laxa y pienso que realmente todo es tan relativo, pero tan, tan, tan relativo. Tanto lo que tú puedas decir en un momento, la situación en la que tú estés, la gente que lo pueda ver, cómo se lo pueda tomar. O sea, hay tantas cosas que desconocemos. Tamara, que estás por ahí, has inspirado todo esto. Al final ella ha visto un 0,001 de lo que tú has puesto y a ti te han pasado muchísimas más cosas en el día, ya ya le han pasado muchísimas más cosas en el día y cada uno al final tenemos nuestro punto de vista y una situación puede interpretarse de muchísimas formas. Lo que tú dices, esa misma, creo que fue una historia, esa misma historia de, oye, pues hoy me acuesto a toda la hora, puedes pensar, ostras, qué mal ejemplo, la gente va a pensar que hay que ser un loco del trabajo, un obseso de estar ahí todo el día, pero luego también, según el día que hayas tenido, según el momento de tu vida en que te pille, lo puedes ver como, ostras, mira, esta persona se ha propuesto una cosa, se ha hecho una promesa a sí mismo, me da igual si es laboral, si es personal o si es de estar con alguien, lo que sea, y ha decidido que lo va a hacer, sea la hora que sea, como si se vuelve, sale el sol y estamos en otro día. O sea, es una persona súper constante y muy ambiciosa. O igual lo veo y digo, me da completamente igual esta historia. Y lo paso y al día siguiente no me acuerdo. Y me dices, oye, Carla, ayer me acosté tarde. Y digo, ah, pues lo he visto y no lo he retenido. Ni me había enterado. Claro, o sea que al final hay muchísima información que hay una gran parte, la olvidamos y no hacemos ni caso. Y luego hay otra que, pues oye, según como nos pillen, lo recibimos de una forma u otra. Y la propia persona que lo emite, según la situación en la que está en ese momento, dice una cosa o dice otra. Pero que hay que ser, pues yo creo que es un tema de tolerancia y de comprensión y de no ser tan... He visto esto y diré, no por Tamara, ¿eh? Ya dejamos a Tamara de lado. Cualquier persona, que esto también creo que muchas veces pasa que los influencers o las celebrities ponen comentarios que reciben y yo alucino. Digo, pero la gente, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿En qué momento han entendido eso? O aunque lo hayas entendido, porque luego ya también está el tema de los haters, ¿en qué momento eso te ocurre? Es que es un trabajo. No tienen por qué ser perfectos. No tienen porque están todo el rato transmitiendo una vida idílica, unos hábitos perfectos, un estilo de vida súper saludable. No es la realidad. Y luego el problema es que si no se hace así, o sea, si se transmite esa imagen también se critica. Entonces es difícil decir, oye, ¿qué digo? ¿Que he terminado de trabajar a las seis y que está todo perfecto y que ahora me voy a tomar algo con mis amigos? Pues si no ha sido eso, no ha sido eso. Sí, es que al final, justo ayer, bueno, intentamos, no todos los días, pero casi, hacer una videollamada yo con mis hermanos para contar un poquito y estábamos hablando de eso porque han sido las elecciones en Madrid y demás y les comentaba eso, el cómo la gente utiliza cosas que ha dicho la gente en el pasado como para criticarles. Y a veces puedo entender que la gente se moleste cuando dices algo y al día siguiente o a los tres días o a la semana coges y dices algo completamente diferente. Dices, oye, pero la persona tiene todo el derecho del mundo en una semana o al día siguiente haberle ido a algo, haberse informado, sentirse de manera diferente, haber cambiado de opinión perfectamente para hacerlo. Está genial cambiar de opinión. Peligro el que no cambia nunca. Que igual si es cada día es precipitado. Sí, pero oye, si tú dices he cambiado de opinión, no pasa nada. Exacto, sí, si lo haces muy de costumbre decir yo cada día pienso algo completamente radicalmente diferente sí que a lo mejor choca un poco pero a mí no me molesta pero sí que digo, oye, pues no está bien cuando sacan lo típico que ahora está muy de moda de bendita hemeroteca que nos saca esto tal y cual. Sí, un tuit de una persona que puso en 2007 y dices, por Dios, 2007. Y de hace 13 años o hace 14 años o hace 20 años esta persona hizo eso, madre mía tal. Ostras, en 10 años lo que no habrá cambiado una persona de hace 10 años ahora, Javier, es algo... Yo soy completamente diferente a como era hace 10 años y probablemente en 10 años sea completamente diferente y me pasa a niveles muy profundos a nivel de creencias, a nivel de todo el cómo voy evolucionando. Entonces, obviamente, no se puede juzgar a una persona actualmente por un tuit que puso hace 10 años. Ha evolucionado, es una persona que ha cambiado y ya está. Y luego lo que decía es muy importante que justo creo que lo comentaba en el podcast anterior que le dije a mi padre lo de los problemas que tienes con los demás no tienen nada que ver con los demás sino contigo mismo. Es la percepción que tienes sobre los demás probablemente está más relacionada con cómo estás tú y cómo te sientes tú y las creencias que tienes tú que con lo que realmente es la persona. Exacto. Por lo que dices, porque realmente no saben las personas por qué yo me quedé trabajando hasta las 2 de la mañana ayer. Si era porque a lo mejor toda mi vida nunca ha sido constante y nunca he cumplido mis promesas conmigo mismo porque a lo mejor hace falta que cumplamos con unos objetivos para un cliente súper importante porque a lo mejor tengo que comprarle un regalo a mi padre por cualquier cosa. Entonces puede haber como un montón de motivos y que como decías, hay una posibilidad mucho más grande. Ya no tanto con los demás sino con los pensamientos propios. Decir, oye, no voy a juzgar tan rápido a saber. Esa persona pone eso, pero hay tantas cosas que no tengo ni idea y que incluso aunque tuviera relación con Javier y me las contara ni podría verlas porque dentro de cada uno pasan tantas cosas que... Pero como dices, en las dos direcciones. Es decir, yo obviamente en ningún momento he criticado a Tamara y agradezco muchísimo por... Tamara, este episodio es gracias a ti. O sea, que no hay nada en contra de ti aquí. Es solo que te tengo de referencia todo el rato. Pero que hay muchas veces lo mismo que la gente dice es que mira a esta persona, lo que me ha dicho, tal y cual. Es que lo mismo, no sabemos... No sé por qué Tamara ha dicho exactamente eso. Porque lo mismo, ella ha tenido un día súper completo, ha tenido otras 24 horas súper opuestas a las mías y a lo mejor, yo lo que digo, cuando alguien responde mal, creo que no tenemos muchos haters, algún comentario de vez en cuando llega negativo. Y lo mismo, nunca me lo tomo a personal. Siempre pienso, oye, pues a lo mejor la persona ha tenido un mal día o a lo mejor le ha pasado lo que sea o a lo mejor está pasando por una situación o tuvo una experiencia en la que esto que yo contaba, el hecho de quedarse hasta las 2 de la mañana currando, era algo fatal y malísimo y horrible. Entonces, no hay ningún problema. No podemos ni juzgar ni a la persona que comunica ni a la persona que recibe el mensaje porque no tenemos ni idea realmente de todo lo que pasa, de todo lo que ha habido. Y era un poco por ahí. El hecho de que no pensemos tanto en los demás por lo que dices. Porque vamos a mandar el mensaje queriendo decir una cosa y no siempre somos capaces de comunicar exactamente lo que queremos comunicar. A veces no lanzamos el mensaje de la manera más clara posible. Pero después, no es responsabilidad nuestra que una persona lo reciba de una manera o de otra. Si todo el mundo lo recibe mal, sí que lo mismo. Hay que mirarlo y ver por qué no había entendido bien este mensaje. Pero si la gran mayoría lo entiende bien y luego hay una, dos, tres personas que lo entienden de una manera, tres, cuatro, cinco que lo entienden de otra, oye, pues tampoco podemos controlar cómo se sienten esas personas y cómo lo hacemos. Yo intento comunicar todo lo que considero que es positivo y que ayuda a las personas a seguir progresando y haciendo cosas. Creo que el hecho de ganar, de superarse y demás inspira de otras personas, también ganen, se superen y sigan haciendo cosas. Entonces intento comunicar eso. Intento comunicar a veces que hay que esforzarse, que hay que mover el culo porque considero que a muchas personas les falta eso, el hecho de esforzarse ese punto extra y creo que ayuda a eso. Creo que ayuda más que comunicar, pues eso, que estoy todo el día de fiesta, no sé qué, no sé cuántos, que es todo muy fácil, todo muy bonito, todo muy divertido y por eso comunico esas cosas. Pero lo mismo, después tenemos que entender que intentemos comunicar las cosas lo mejor que podamos, pero que tampoco podemos controlar al 100% cómo le llega ese mensaje a todas las personas. Y sin miedo, es decir, a comunicar sin problema. Volviendo un poco a lo que has dicho al principio, que aún así tampoco hemos de ser modelos. Nadie está obligado a dar una buena imagen, menos, y aún tengo dudas, pero bueno, menos a sus hijos. El resto no tenemos por qué dar una buena imagen a nadie, no tenemos que educar a nadie, ni la felicidad, ni los hábitos, ni el estilo de vida de nadie a depender de nosotros. O sea, que tampoco podemos estar transmitiendo como malas ideas, pero, oye, que tampoco tenemos que ser perfectos. Exacto. Mientras cumplas unas responsabilidades que te tocan por contratos laborales, contratos de ciudadano, de lo que sea, y luego no hagas nada fuera de la legalidad, yo creo que no hay ningún problema en comunicar tus dos, experiencias, actitudes, lo que sea. No hay problema. Entonces, sin problema ninguno. Y nada, era el pensamiento que me parecía que podía ser útil para los demás. Agradezco muchísimo a Carla que nos haya acompañado en este episodio, que seguro que se viene alguno más, y que nos vamos a ver en el siguiente, por supuesto. Antes de acabar, sabéis que toca hacer el pago, toca hacer el pago por el episodio del podcast, si ha sido útil, si ha gustado, si ha sacado alguna cosita que te va a ayudar, que lo comuniques con alguien. No a nivel general, sino que le cuentes a una persona en concreto, oye, me he escuchado este episodio de Javier, y la verdad es que, muy potente, échale una escucha, y me cuentas qué tal. Y ese es el pago si te ha gustado. Si no ha sido útil y dices, hostia, vaya mierda, episodio, no he aprendido nada, entonces, no vuelvas a ver otro. Pues conseguir con tu día. Pero si ha sido útil, pues es la cuota que hay que pagar, y agradecido infinitamente porque lo hagamos. Muchas gracias, Carla, por estar por aquí. A ti por invitarme. Nos vemos, exacto. Que vaya bien.